Hola, yo soy Flavia dos Santos. Ejercicios de Kegel. Hoy voy a hablar de este tema porque una de ustedes me escribió aquí en la página de YouTube que le gustaría saber un poco más cómo hacer los ejercicios de Kegel. Entonces hoy yo creo que es importante que hablemos de este tema. Kegel, ginecólogo americano que inventó ejercicios con el objetivo de fortalecer el piso pélvico y también la zona anal. Ustedes saben que todas las otras mujeres tenemos el piso pélvico, esta zona de acá. Esta zona del piso pélvico queda apoyada ahí varios de los órganos, haciendo presión constantemente y por supuesto que las fibras pueden ir relajándose de a poco. Una mujer que no haga ejercicios constantes con su piso pélvico termina teniendo esta parte del cuerpo flácida y eso uno percibe cuando empiezan los gases vaginales y cuando uno en el sexo ya tiene dificultad de tener orgasmos. También la incontinencia urinaria muchas veces se da por cuenta de un piso pélvico que no está fortalecido. Entonces, ¿qué voy a recomendar a todas, todas ustedes? Hacer constantemente ejercicios de Kegel. Esos ejercicios son mágicos. Uno no tiene que pagar el gimnasio, no tiene que salir de la casa. Sencillamente, estás en el carro cuando estés trabajando en el computador, viendo televisión en la casa. Nosotras apretamos, tratamos de sentir toda la zona pélvica. Apreten lo máximo que pueden, como si estuviera sacando toda esa zona de acá hacia arriba. Con mucha fuerza. Cuentan hasta 30 y suelta. Ese ejercicio ustedes pueden repetir 20, 30 veces. El número de veces que creen que es necesario y hacerlo todos los días. Hay mujeres que cuando están seduchando, aprovechan y apretan y apretan y sienten el piso pélvico. No solo te va a dar conciencia del poder que puede tener en esa zona, sino que te va a ayudar con problemas de incontinencia urinaria que muchas mujeres suelen sufrir por cuenta de esa placidez pélvica y que va a ayudar a evitar los famosos e inconvenientes gases vaginales. Entonces, me recomiendo para ustedes, a cualquier edad, uno puede empezar eso desde la adolescencia y hasta el último suspiro haciendo ejercicios pélvicos. Nosotros pasamos mucho tiempo pensando en la musculatura del cuerpo. Perfecto. Pero ¿será que estamos dando la debida atención a esa zona tan importante de nuestro cuerpo? La zona pélvica. Además, cada vez que va al baño, uno está ahí sentado y cuando hace pipí, prende, cuenta hasta 15 y suelta un poco. Prende otra vez, cuenta hasta 15 y suelta. ¿Ven? Son ejercicios fáciles que uno puede hacer en cualquier momento del día, en cualquier ocasión y nadie se da cuenta. Hagan y me cuenten. Yo estoy segura que ustedes me van a agradecer por ese tipo. Una pregunta importante. Flavia, a mí siempre me salen los gases vaginales durante la penetración. Me muero de la vergüenza. ¿Qué hago en esos momentos? Ahora ya sabes que tienes que hacer los ejercicios de Kegel constantemente para fortalecer tu piso pélvico. Pero si eso te pasa en ese momento de transición hasta que lo tengas fortalecido, cara de paisaje, mi amor. En el momento en que salió uno y se ríe. Porque el sexo es para reírse. Y si nosotras no somos las que nos reímos de nosotras, ¿quién no va a ser el tipo? No, haga tú mismo. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, hagan comentarios, pidan temas. Por supuesto, síganme en mis redes sociales. Arroba Flavia dos Santos.